Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Black Ops 1 Y bueno chicos, aquí os traigo un nuevo gameplay de este juego maravilloso Que bueno, sinceramente no estoy jugando, lo vuelvo a repetir, es un video por aparte que estoy haciendo Y bueno, a la vez estoy comentando esto mientras voy viendo el embreo de game Y bueno, también voy a comentar un poco sobre la partida y todo eso, ¿ok? Y bueno, primero que todo estaba jugando en una partida en duelos por equipo en 4 vs 4 O 5 vs 5, no me acuerdo, ¿ok? Y bueno, pero resulta que la partida me salió bien Estuve jugando con las armas básicas como por ejemplo la MP5 que no tenía las clases como yo tenía ahora Y bueno, este, fue bueno, en total hice una racha de, ¿cuánto hice? Esperen que no me lo noté porque sabía que me lo había olvidado Hice una racha de 19 de 2, o sea, 19 bajas con 2 muertes y bueno Bueno, ahí se ve que hago la primera baja y bueno Y nada, resulta que hice 19 con 2, ya lo vuelvo a decir y bueno Y también vuelvo a decir que estuve jugando con las armas básicas como por ejemplo la MP5 Que bueno, esta vez no estaba jugando esa clase de racha porque estaba probando Que tal son las otras armas, ¿ok? Y también era eso para comentarles de que en los próximos días voy a hacer videitos probando Otras clases de armas como por ejemplo los rifles Porque me dijeron, obviamente los rifles, los francotiradores me dijeron que esos Digamos que ya no sirven casi, ¿ok? Porque están medio bugueados y toda la cosa, ¿ok? Y bueno, ya me había dado cuenta en el primer video donde usaba el francotirador No me acuerdo como se llamaba, pero bueno Pero en caso es que a veces se me bugueaba los tiros y todo eso, ¿ok? Y nada, pero igual de todas formas voy a intentar probar los otros francotiradores, ¿ok? Porque hay muchas armas que no las he probado nunca Y bueno, quisiera probarlas a todas para por lo menos también aprenderme los nombres Ya que cuando termine la serie de los 50 videos esta del Black Ops Bueno, voy a empezar a subir otros juegos como... Bueno, aparte de Call of Duty voy a subir también Resident Evil Que bueno, es un juego también de zombies pero también es increíble, ¿ok? De hecho, antes ya había subido dos videos de Resident Evil, ¿ok? Pero lo había quitado porque como vos lo decía, bueno, los viejos del canal se sabrán, ¿ok? No me gustaba el contenido que hacía, ¿ok? Y bueno, en caso es que traje... Había subido la demo del Resident Evil 2 Remake Y una mini demostración del Resident Evil 4, ¿ok? Que bueno, seguramente ese video lo voy a resubir Y nada, más adelantito lo voy a subir, ¿ok? Y bueno, este... ¿Qué más le iba a decir? Ah, por cierto, sobre el modo zombie de este juego, ¿ok? Pues bueno, resulta que mi compañero CodyMC Me dijo que si iba a traer el... El... ¿Cómo se dice? El modo zombie de este juego, ¿ok? Y sí De hecho, sí lo voy a volver a traer Pues bueno, hace un buen... Hace un tiempo, hace casi un mes Había traído, sí, el modo zombie de este juego, ¿ok? Pero lo había dejado porque el juego... Porque, o sea, era malísimo en el juego, ¿ok? Y ahora como tengo un poquito de experiencia sobre... Ya sobre el tema de este de disparos y todo eso Pues bueno, creo que lo podría volver a traer, ¿ok? Y además porque ya tengo más mapas abiertos Para traerlos, ¿ok? Y bueno, he probado ya el modo zombie El primero, el... ¿Cómo se llama? El King of Totten Que bueno... Sinceramente ese modo creo que es el más difícil para mí Porque obviamente es un mapa muy pequeño Y... Y bueno, pero me da igual, ¿ok? Eh... Lo voy a traer cuando... Si llego a los retos 15 Al reto número 15 de este juego Subiré... El primer video jugando Bueno, entre comillas La primera partida del modo zombie Del... Del Black Ops, ¿ok? Del modo zombie Porque obviamente Estuve jugando... Estuve bueno ahora viciado a ese... A ese modo del juego Y la... La racha más larga que hice Fue de 39... De... De la... Llegué a 39 rondas Y bueno Sinceramente tengo que decir que El juego está muy bien hecho Y nada Podría... Además no solo un video Sino podría hacer un directo Eh... Intentando pasarme... Esa... El juego, ¿ok? Hasta llegar a las rondas 50 Porque obviamente el juego es como una... Ronda... Va en ronda O sea, no... No termina así como... Como un DLC o algo, ¿ok? Porque... El juego es así, ¿ok? Simplemente tienen sus partidas Y rondas, ¿ok? Y bueno... Y bueno, como están viendo ahí Ya... Estoy... Estaba jugando con la... AK-47 Y bueno... Sinceramente tengo que decir que la AK-47 Me gustó bastante Y nada... Tal vez la podría usar Para... Los próximos retos De la serie esta que tengo aquí, ¿ok? Y bueno, porque... Sinceramente... Me gusta como es la clase esta La... La manera de apuntar y todo eso Y el sonido Lo que más me gustó es el sonido Como disparo, ¿ok? Además creo que hace un montón de daño Con esa... Con esa cosa, ¿ok? Y bueno... Ahí había hecho la segunda muerte, creo Y bueno... Este... Sinceramente la AK-47 Me gustó bastante Y... Nada... Tal vez la vuelvo... La... Use... En el reto este De los... De los 50 retos, ¿ok? En 50 partidas En modo difícil, ¿ok? Y bueno... También... Oh, Dios mío, ¿qué pasó? Bueno... No importa O bueno... Este... También quería decir otra cosa Y es que... Bueno, en realidad no tenía que decir nada más Bueno, esto era todo lo que quería decir Pero bueno... Simplemente comento todo esto Para que se se enteren, ¿ok? Siempre cuando traigo información sobre... El canal, pues bueno... En algún video así como lo estoy haciendo ahora aquí Y bueno... Y por cierto, este es el... Esta es la primera vez que os juego en este mapa Llamado al... El... Uh, no me acuerdo ahora como se llama el nombre Después me fijo Lo pondré en... En la... En el título, ¿ok? Y bueno... Sinceramente el primer mapa que os juego en este juego, ¿ok? Porque hay muchos mapas que la verdad no lo he jugado para nada, ¿ok? Y bueno... Esta vez es el primer mapa que los juego, ¿ok? Y bueno... Así que nada... Acaba iba... Eh... Voy a ir subiendo y todo eso... No sabían en qué comentar, ¿loco? O bueno... Sinceramente esa partida me salió bien, lo vuelvo a decir Y bueno... Eh... No sé qué más decir... Los próximos días voy a probar... Voy a ir por partes, ¿ok? En los próximos videos, ¿ok? Voy a ir haciendo por partes para... O sea... Para ir nombrándome y grabándome los nombres... De las armas de este juego, ¿ok? Porque sinceramente tengo que decir que... No sé casi nada... Obviamente sé lo que sé, ¿ok? Conozco la MP5... La Famas... La Galil... Esta ahora la AK-47... La Scorpion... El Rifle... No sé... No me acuerdo cómo se llamaba... Pero bueno... Creo que son esas 5 armas que nomás me hace el nombre, ¿ok? Y bueno... Por cierto... Eh... Mañana voy a subir el... El reto 10 de... De... ¿Cómo se dice? El reto este que tenía acá... El reto de 50 partida en modo difícil... Y bueno... Simplemente lo digo porque... La partida me salió de 10... Y bueno... No... ¿El reto 10? ¿Y qué? No... El reto 9, perdón... O sea... No me acuerdo... Voy a ver qué reto eran... Porque sinceramente... No me acuerdo para nada, ¿ok? A ver... Puch... La contraseña está... A ver... Voy a fijarme... Porque no me acuerdo para nada, ¿ok? Y bueno... Voy a ver... A ver... Un segundo... Un segundo... Reto 10... Sí... Es el reto 10... Así que mañana subo el reto 10... Y... Y a ver qué tal, ¿ok? Porque la partida me salió de 10... Y bueno... Estuve probando las nuevas rachas de bajas... Que tenía, ¿ok? Estuve probando... El... El... Los perros... Y todo eso, ¿ok? La racha de los perros... Y todo eso, ¿ok? Que sinceramente... Tengo que decir que... No me salió... Muy bien... Que digamos... En esa clase de los perros, ¿ok? Y bueno... Chicos... Espero que les haya gustado este video... Y nada... Yo lo voy a dejar aquí... Porque el video ya se está acabando... Y nada... Espero que les haya gustado el video... Si te gustó... No sé... Dame un pedazo de like... Y suscríbete... Si te gusta mi contenido, ¿ok? Ya que... Aquí subo un montón de cosas, ¿ok? Así que nada, chicos... Yo lo dejo hasta aquí... Yo me despido... Y nos vemos... Hasta la próxima... Adiós...